Resumen de la jornada de Champions de hoy. Copenhague recibía al Manchester City de Pep Guardiola, los actuales campeones de la Champions. Y pues el partido comenzaba con un gol de Kevin De Bruyne, asistido por este demonio de aquí. Phil Foden, el papá del wey. Y yo no entiendo por qué la gente no habla de la calidad que tiene Phil Foden. Mira de la manera que bajó el balón. Mira, primer toque. Para darle una asistencia a Kevin De Bruyne, que literalmente solo la pasó a la portería. Pero el tipo este que hace 11 días lo fichó el Copenhague, le metió un golazo al Manchester City porque Enderson decidió pasarla a medio y se la dio al otro jugador. Y el otro jugador le pega y rebota y le cae en el pie a este animal. Y decide pegarle de esa manera. Le pegó. Inatajable para Enderson. Para castigarlo por su error. Y Bernardo Silva ponía el 2-1 con una asistencia media rara de Kevin De Bruyne para que veas cómo asistió a Bernardo. Y pues todos sabemos la calidad que Bernardo Silva tiene. Solo la tocó y gol. Y Kevin no se iba a ir a la casa sin devolverle el favor a Foden. Kevin De Bruyne pasa atrás, pase de la muerte. Phil Foden define como un delantero centro para marcar el 1-3 definitivo. ¿Ustedes pensarían que el Copenhague no le dio pelea al Manchester City? Y estaban equivocados porque el Copenhague sacó pecho. Y en el otro partido tuvimos victoria del Real Madrid con ADN. Con ADN madridista. Es que ustedes saben que este equipo no pierde. Es que el Madrid es tan bueno que no importa lo que hagan. Él siempre va a ganar. Y no entiendo por qué Xavi Simons intenta volar. Aquí Carvajal intenta prevenir que Xavi Simons vuele. Pero él de todos modos vuela. No sé por qué. Y Ibrahim Díaz se tocó un gol de la nada a lo Messi. Lleva a uno, deja al otro y después le pega y define como de los mejores. Y después vienen las malas noticias porque se lesionó. Aunque no se sabe la gravedad de su lesión. Pero yo creo que ni él mismo sabe que está lesionado. Y pues sí, eso fue lo que pasó hoy. Y espero que estén bien fútbol maniáticos.